Ayer fue 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y también Día de Bronca en Sálvame. Y es que teníamos todos los condimentos para que esto sucediese. Nico Jiménez, Belén Esteban, Rafa Mora... ¿Qué más queremos? Y la tarde en el programa comenzaba más o menos tranquila. Hasta que se empezó a tocar el documental o la docuserie que prepara Julián Muñoz al típico modo Rocío Carrasco, es decir, tirando de la manta, sin mirar para dónde y a quién, hasta que alguien comentó que Gloria Camila se había comprado una casa. Y entonces fue cuando su ex, Kiko Jiménez, que como decimos estaba en el programa, empezó a dudar de la veracidad de la noticia. Aunque le explicaron que había ganado lo suficiente estos meses para poderse comprar la casa. Aunque Kiko no acababa de creérselo. Y fue cuando explicó que Gloria Camila había aceptado ir a supervivientes porque necesitaba dinero. Y que no le extrañaba que estuviera otra vez en televisión por falta nuevamente del dinero. Un momento en el que Belén Esteban tuvo que saltar para explicarle a Kiko Jiménez que cada uno trabaja en lo que quiere. Y que además ella, Gloria Camila, odia todo este tipo de programas del corazón. Pero Kiko explicó que si está trabajando otra vez en Telecinco es por lo mismo, necesita pasta. Y que tuvo que ir a supervivientes porque así se lo pidió Gloria Camila. Cambio de un dinero que la hija de Ortega Cano le iba a dar a Kiko Jiménez. Y que al final no fue así. Y todo por ser la hija de Ortega Cano. Fue aquí cuando salió el tercero en discordia, Rafa Mora. Que le lanzó en la cara a Kiko Jiménez que él estaba ahí por ser el ex de Gloria Camila. A lo que Kiko respondió que él estaba porque el director quiere que esté. Porque además Belén Esteban, que lleva 20 años hablando de su ex, Jesulín, también está sentada en el programa por él. A lo que Belén le aclaró a Kiko que lleva muchos años siendo solamente Belén Esteban. Y que ya se ha hecho un nombre. Pero el momento más álgido de la conversación o de la discusión o de los gritos fue cuando Kiko Jiménez dijo la frase de que gracias a Dios no la he dejado preñada, en referencia a Gloria Camila. lanzándole un dardo a Belén Esteban. Momento en la que la de Paracuellos abandonó el programa a la frase de os deseo feliz año a todos.